La Biblia Ilumina Tu Vida 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 Ilumina Tu Vida La Biblia Ilumina Tu Vida Ilumina Tu Vida Ilumina Tu Vida La Biblia Ilumina Tu Vida Ilumina Tu Vida Ilumina Tu Vida El sacerdote debe ser un pastor, como dice el Papa Francisco, que huela a las ovejas, caminar con las ovejas, ir a buscar a las ovejas. Cada ovejita es importante, cada oveja tiene su nombre. Él dice Jesús, yo soy el buen, el verso 14, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas. El conocer es importante, hermanos y hermanas, aquí recordemos que cuando estamos, conectados con nuestra esencia, estamos conectados también con la esencia de cada ser humano, lo conocemos desde dentro. Un fruto del Espíritu Santo es el conocimiento. El cuarto fruto del Espíritu Santo es el conocimiento. El primero es el amor, el segundo es la alegría, el tercero es la paz, el cuarto es el conocimiento. Hemos explicado esto, lo volvemos a retomar, hermanos y hermanas. Cuando estamos conectados con nuestra esencia, estamos conectados con lo esencial de cada cosa. Conectados, sobre todo con la esencia del otro, lo conocemos desde dentro, conocemos su interioridad. Y por eso le damos siempre la palabra oportuna, el gesto adecuado y la acción eficaz. Un ser iluminado siempre está en conexión con la esencia, con lo esencial de cada cosa. Por eso María Santísima es la primera que se da cuenta de que hace falta el vino. Pero no porque le encantara el vino, sino porque es una mujer conectada. Y una mujer conectada, iluminada, siempre descubre lo esencial en el momento oportuno y da la respuesta oportuna, la respuesta adecuada. Entonces María es un ejemplo de mujer despierta, siempre está donde debe estar. Debe estar en la pasión, a los pies de la cruz allí con su hijo. Y debe estar de pie, de pie. María es el ejemplo de un ser humano despierto, hermanos y hermanas. El buen pastor conoce las ovejas. La iluminación nos permite, hermanos y hermanas, estar siempre conectados con la esencia de cada cosa. No solamente con la esencia del ser humano, con la esencia de cada cosa. La esencia de un árbol, de una paloma, de un ruiz señor. La esencia de la música. La música de altura, que eleve el espíritu. La esencia de un grano de arena. Es hermoso, hermanos y hermanas. Si comprendiéramos y gustáramos lo que es un ser iluminado, nada ni nada, nada ni nadie, nos distraería en la búsqueda de ese estado sublime de conciencia. La iluminación, el despertar, el estado de santidad. Adoremos a aquel, hermanos y hermanas, que es la luz del mundo y nos ilumina. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada, en la plenitud de tu amor, en la plenitud de tu poder, en la plenitud de tu divinidad. Creo en ti y te adoro. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada, en la plenitud de tu amor, en la plenitud de tu poder, en la plenitud de tu divinidad. Creo en ti y te adoro. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada, en la plenitud de tu amor, en la plenitud de tu poder, en la plenitud de tu divinidad. Creo en ti y te adoro. Padre infinitamente bueno, infinitamente santo, infinitamente amado, concédenos el don del Espíritu Santo para que durante la jornada de este día podamos pensar, hablar, sentir, imaginar y actuar como hijos tuyos, a imagen de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén. Padre infinitamente bueno, infinitamente santo, infinitamente amado, concédenos el don del Espíritu Santo para que durante la jornada de este día podamos pensar, hablar, sentir, imaginar y actuar como hijos tuyos, a imagen de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén. Padre infinitamente bueno, infinitamente santo, infinitamente amado, concédenos el don del Espíritu Santo para que durante la jornada de este día podamos pensar, hablar, sentir, imaginar y actuar como hijos tuyos, a imagen de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén. Silencio, intimidad, presencia, adoración. Amén. 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 Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. María Santísima, Virgen de la Altagracia, protectora del pueblo dominicano, ruega por nosotros. María Santísima, Virgen de las Mercedes, patrona del pueblo dominicano, intercede por nosotros. Amado, eterno y adorado Jesús, Hijo del Dios vivo, eres el buen samaritano, que nunca pasa de largo ante una necesidad humana. Te suplicamos por la intercesión de María Santísima de San José, que tú pongas en cada televidente, en cada miembro de su familia, el vino que tú sabes hace falta. Dios, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Jesús, en ti confío. 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 Amado, eterno y adorado Jesús Hijo del Dios vivo Te suplicamos por la intercesión de tu Madre bendita Que bendiga el planeta Tierra Que bendigas a cada ser humano que lo habita Y que aceleres en nosotros La hora de la iluminación Del despertar Del estado de santidad La hora de la conexión con nuestra esencia Amén La hora de la conexión con nuestra esencia La hora de la conexión con nuestra esencia La hora de la conexión con nuestra esencia